En el grillo por si alguien tenía la duda La una de la mañana y mi mamá haciéndome cena Esa ¿En qué me consiente mi mamá? ¿Ya me extrañabas? Claro que sí Echa el aguacatillo ¡No! ¡Qué bonita! Trompito al pastor ¿Piñito no le puede echar? Sí Amigos en unos momentos más Subir un vlog a mi canal para que estén pendientes Algo que pasó en la final Y nadie lo sabíamos Pobre niño Si no se le opera pronto ¿Saben qué puede pasar? Que la pierna le quede chiquita como niño Y la otra grande cuando crezca ¿Por qué están bajando? ¿A ver más pecho? ¿Estás rascado? ¡Arre! ¡Arre! ¡Piejón! Bien jugado, eh La neta se la rifo a usted Ya lo tengo reconocido Vio el alma en el partido Va a ser profesional su hijo, ya Mejor jugador ¿Esto fue en Mazatlán? Sí ¡Hijo de la chingada! ¡Penazo! ¡Penazo! Cogeando los favores Pero que mal me pagaron Unos que ya no se acuerdan Cuando los aliviané ¡Abrían la boca solamente para tacharme del malo! Y antes esa misma boca Yo le daba de comer Ahí estamos pendientes Llegamos por una boba mentada Mira, y el ejercicio se fue Cinco ¡Muy bien! ¡Este es cuñada valente! ¡Toma muchísimo! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Lídelo guapillo! Se hace aquí, se presiona aquí cubrebocas invisible o qué? ay ya ya ah no, ah no, ah no, ah no, ah no, ah no, ah no ah 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 que señor aj ah 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 me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!